Vamos con la receta, ¿les parece? Vamos a hacer una chuletita de cerdo. Qué tiempo que no cocinamos eso, ¿ah? Ya, entonces al tiro pues. Chuleta de cerdo apanadita. Vamos con la receta. Chuleta de cerdo apanada con puré picante. Vamos a ocupar cuatro chuletas, una taza de incaparina, una taza de pan rallado, además de eso, dos huevos, una taza de aceite de oliva saso, pimienta y sal. Y para el puré picante vamos a ocupar seis papas, dos cucharaditas de chile picante, dos tazas de leche y una cucharadita de aceite de oliva, pimienta y sal. Mire, la receta esta es tan súper fácil, pero eso no significa que no estén lindas y ricas para que usted las cocine y las pruebe. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar calentando el aceite en nuestra cacerola de cerámica. Por supuesto, Sears. Usted vaya y se compra una cacerolita de esta y le aseguro que ya no va a tener ni un problema. Vamos a terminar. Esto ni se pega. Y gracias a estas cacerolas de cerámica, tenemos la oportunidad de no usar excesivamente aceite. Y si de aceite se trata, usted tiene, amigo y amiga, que ocupar saso. ¡Fantástico! Y aparte de eso, es que este aceite de oliva saso le trae a usted muchas, muchas ventajas en su cocina. Después de colocar el aceite, vamos a preparar con qué vamos a apanar esas ricas chuletas. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que hay un producto que tiene soya, que ustedes pueden ocupar para también para apanar o también para empanizar. Ocuparlo como la harina que es aquella con la que ustedes van a secar el producto que quieren empanizar. Incaparina es un producto que te trae nutrición comprobada, sana y natural. E incluso, Incaparina también es un producto que tú puedes encontrar en todos los supermercados. Contiene vitamina B12, que previene la anemia perniciosa, esa terrible. Así es que usted además contribuye a la formación de nucleoproteínas, proteínas y glóbulos rojos. Incaparina, una nutrición comprobada, que nos va a servir hoy día justamente para trabajar la receta del día de hoy. Vamos a abrirla, como necesitamos un medio seco, como decimos en cocina, esta aparte de ser, está dentro de los secos, cuando hacemos pastel decimos vamos a mezclar los secos. Además de eso, le va a aportar toda esa parte nutricional a nuestra receta. Y que lo que vamos a hacer, la vamos a colocar aquí, mire, eso es, nos vamos a ayudar con un tenedor. Nos ayudamos con el tenedor, perfecto. Eso, mire que color más linda. ¿Se acuerda que el otro día la tostamos y quedó exquisito? Bueno, también usted puede hacer la tostadita, se mueve un poquito con un poquito de leche y va a tener una horchata de incaparina exquisita. Se le pueden dar muchos usos, así es que usted no se preocupe que con incaparina usted tiene un producto cuareno, de nota cuareno. Vamos a dejarla acá. Hoy tenemos el pan ralladito. Miren. Ok. Están rallados. Y así vamos haciendo el proceso. El proceso justo de esta es nuestra receta del día de hoy. Vamos a dejar acá. Tenemos nuestra incaparina. Y vamos a hacer lo del huevito. Y lo vamos a pasar por aquí. Vamos a colocar dos huevitos enteros, crudos. Los quebramos. Y nos vamos también a ayudar con el tenedorcito y lo vamos a batir. No necesitamos gran cantidad de batido. Cuando uno bate, lo que hace es inyectar aire, ¿verdad? Y por eso se levanta lo que vamos a batir. Pero nosotros, solo más que batir, necesitamos más que nada mezclar. Muy bien. Vamos entonces ahora a darle ese toque especial al huevito. Que va a ser con lo que vamos a... Eso es. Un poquito de pimienta fresca. Muy poquito. Solamente un poquito. Y hoy vamos con el procedimiento. ¿Cuál va a ser ese? Esto tiene tres partes. La primera con lo que vamos a secar la chuleta. ¿Qué sería? Incaparina. Miren qué fantástico. Vamos a aportarle esta parte nutricional. Y usted se imaginaba estar ocupando incaparina. Es que a veces, muchos productos, creemos que solamente se ocupan en ciertas cosas. Y esa es nuestra labor. Enseñarle a usted a hacer de un producto diferentes tipos de usos. Nosotros tenemos el pan. Ya vamos a hacer el apanado. Vamos ahora a hacer el apanado. Lo pasamos rápidamente por el huevo y luego por el apanado. El pan. Vamos entonces, amigas y amigos. Aquí ya tengo la otra de las chuletas. Ya la otra está lista. Lista para servirse. Y fíjate que así como hay carnes de cerdo, también hay carnes de origen vegetal, que son la proteína de soya, en nuestro caso, protemas. Una alternativa espectacular para hacer de su receta algo divino. La osteoporosis, por ejemplo, relacionada a ese problema o esa enfermedad que abarca todo lo que es nuestro sistema óseo, tú la puedes prevenir consumiendo la proteína de soya. Así que contribuye a toda esa prevención porque tiene esas isoflavonas que son las hormonas muy, muy importantes para este caso. Y sobre todo también, también para lo que es la menopausia. Este proceso que sufrimos las señoras, naturala, que es un proceso natural. Corrotemas. Vamos a hacer nuestro purecito. Pero antes vengo aquí y hoy tengo realmente, me da gusto, porque es todo como un conjunto con mi licuadora man y el árbol de Navidad. Color rojo que le va pero perfectamente a lo navideño. Se ve muy bonita y además de eso, muy, muy preciosa. Me encanta cómo se ve mi licuadora man al lado del árbol de Pascua. Los pulsos o velocidades instantáneas, que son estos tres, los pulsos, ¿verdad? ¿Para qué son los pulsos realmente? Para que la molienda se le dé una consistencia diferente, como la salsa, los purés y picados de ingredientes. Y las velocidades fijas, como las más altas para licuados y batidos, así como incluso para picar hielo o preparar esos ricos frappés. Estamos día con día enseñándoles las funciones especiales de nuestra licuadora man. Ya voy a retirar y rápidamente voy a retirar acá la chuletita. La voy a dejar, mire, mire qué rica. Y aquí tengo la otra, tengo dos, mire. Podemos servir cualquiera de las dos. Esta está súper bonita. Vamos a colocarla por acá. Pero necesitamos poner un acompañamiento. Tenemos que siempre verduras, ¿verdad? Y vamos a hacer rápidamente un puré. Para hacer el puré picante que voy a hacer el día de hoy, voy a colocar la papa bien cocida, ¿verdad? Eso es. Y esta papa está llena de ojos, diría mi abuela. Los ojitos de las papas se sacan, ¿verdad? Vamos a sacarlas por aquí. Vamos a sacar estos ojitos que no se ven. Ya le sacamos los ojitos. Vamos a colocar entonces para hacer nuestro puré picante espectacular, un poquito de leche. Si le pone leche, yo le voy a sugerir que nunca le ponga leche nada sobre lo caliente. Y luego vamos a moler. Mire, esto es más sencillo, riquísimo. Y a mí me encanta colocarle a mí papas, cuando hago puré, un chorrito de aceite de oliva. Le da un color distinto, lo abrillanta y por supuesto queda riquísimo. Sal. Y aquí, señora, usted va a colocar la cantidad de chile recomendado. Si son niños, por supuesto, usted va a apartar. Pero en este caso, esta receta habla de puré picante. Por lo tanto, tenemos que ponerle chilito. En una cucharita, vamos a ver el chilito que le vamos a poner. Y luego comenzamos a revolver. Eso. Vamos a revolver. Perfecto. A mí me encanta con bastante chilito. Así es que va a quedar bien. Tenemos que que quede muy de color, bien homogéneo. Por lo tanto, vamos a colocar y vamos a revolver bastante para que quede muy... Eso es. Voy a dejar los cuchillos acá, que no voy a ocupar. Ahora, por ejemplo, yo esta chuletita que tengo para este lado, la voy a guardar y la voy a guardar en mi papel diamond, que voy a abrir en este preciso momento. Ahora, abro acá y retiro la hoja que voy a ocupar. Quiero guardar, quiero guardar mi chuletita esa que quedó, se la voy a mandar aquí a nuestro... no solo en nuestro realizador, sino que nuestro coordinador, consejero, producción, todo le hace. Y si yo quiero mandársela, se la envuelvo en papel aluminio diamond, porque se va a mantener calentito, ¿verdad? ¿Ve? Se la voy a mandar, se la voy a empezar a mandar. Vamos a hacer correr con el camarógrafo que tengo frente a mí. Diamond tiene además estas bolsitas con zipper, que son súper seguras y resistentes para que no haya ningún derrame. Si vas a poner salsas, si vas a guardar ensaladas o caldos, lo puedes hacer en esas bolsitas. Vamos a dárselo al camarógrafo de Don Pío. Don Pío, por favor. Aquí, en serio, si estoy hablando en serio. Y la vamos a correr para allá hasta que llegue a Don Martín. Para que se come una chuletita a esta hora, porque ya lo vi con carita de hambre. Cuidadito. No, 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 no. Nada, mire que qué... No, 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 no. Es para Don Martín. Ya Don Pío, haciéndose el vivaz. Bien, amigos y amigas, qué divertido. Vamos a servir entonces, qué simpático, un poquito de salita. Vamos a servir, para quedar fascinados con esas chuletitas. Esto es para adultos. Esto sí es para adultos. Ahí ponemos pimienta. Qué rico. Y luego vamos a colocar nuestro puré picante. Purécito. Ahí solo faltaría colocar nada más que lo que es el vegetal para el plato común. Vamos a peinarlo un poquito. Para que se vea bonito. Peinamos el puré. Esto es muy fácil. Con un cuchillito, señor, usted lo peina. Y lo hago, le hace una cosita como esta. Va corriendo el cuchillo. Lo ponemos así. Y vuelve a hacerlo en el otro lado. Y te queda diferente. Te queda distinto, mire. Y tenemos un plato divino. Y te queda diferente. Y te queda diferente. Te queda diferente. ¡Gracias por ver!